Dado, tiene una horrible maldición Uy, qué mal Y le doy congul gratis Qué bien El congul también está maldito Qué mal Pero usted escoge la cubierta Qué bien La cubierta tiene benzoato de potasio Qué mal Ya puedo ir A mí no Sabe, señor Simpson, es delito mentirle al FBI Oh, estaba en el auto de Barney comiendo bolsitas de mostaza, ¿sí? Usted es una mujer muy guapota, ¿sabe? Si yo no estuviera casado, saldría con usted así Oye, no le grites a Homero Solo es un poco lento Dijo algo malo ¿Qué fue? ¿Qué fue? No le grites a Homero No, 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 eso estaba muy bien Dijo que... Dijo que era lento ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Calma, que no panda el cúnico para hallar a Flanders Solo tengo que pensar como Flanders Hogar de los Simpson, Springfield, Estados Unidos Si, dígame Agente Smulder y Scully del FBI Oh, es por la pluma que tomé en la oficina de correos Le juro que no me fijé que la guardé en mi bolso Luego iba a devolverla, pero el perro la mordió y quedó muy maltratada ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡El buffet! ¡El buffet! Bueno, cuando quiera tome ese plato y... ¡No se lleve el baño, María, señor! ¡Se comió todos los camarones y dos langostas de plástico! No es un hombre, es una máquina de devorar Luego llegó la satisfacción más grande de mi vida Hola, Homero, soy George Harrison ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos ¡Ay! ¡Qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! ¡Oh! ¡El ballet! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Oh! 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 ¡Oh Mira, esto es Colé. Albóndigo humana ve platillo volador. Otro avistamiento no probado en el corazón del país. Tenemos que ir allá inmediatamente. Ah, pero tenemos el informe de un cargamento de drogas y armas ilegales de Nueva Jersey el día de hoy. Ja, no creo que al FBI le preocupen mucho esas cosas. Sí, lo sé. Pero hay algo que nos observa. Hay formas inteligentes que no podemos percibir. ¿Estamos solos en el universo? ¿Eso? Imposible. Piensa en las maravillas que nos rodean. Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. Ya no quiero seguir con esto. Pero solo siendo astronauta me gané tu respeto. Homero, cuando te conocí no eras astronauta. No sabías ni usar el teléfono. Pero te respetaba y siempre te respetaré, pase lo que pase. Lánzame otra hamburguesa. No puedo levantarme con mucha facilidad. ¡Hamburguesa para la ley! ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? ¡Ah, Homero, sigues aquí, eh? Vaya que eres lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. ¡Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme! ¡Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento! Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. ¡Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasar! ¡Ese árbol ha estado en Springfield desde que se fundó! ¡Devuélvanlo o tiro la verja y lo tomo! ¡Tire la verja y tómenlo! ¡Es más idiota de lo que creí! ¡Estúpido como un zorro!